En Antena 3 comienza en estos momentos el gran programa especial Navidad. No hace falta ser creyente para entender que esta noche, la noche buena, es la noche más importante del año. Son ahora las 6 y 3 minutos de la tarde. Dentro de 3 o 4 horas, hasta los más solitarios, habrán encontrado compañía. Eso que llaman el calor de hogar, se hará patente a partir de este momento en el que la paz lanza sus gritos más sonoros, en el que la familia adquiere su dimensión más entrañable y en el que la esperanza brilla en los neones de los grandes almacenes y en la alegría de las personas. En Antena 3 estaremos con ustedes para acompañarles en tan felices momentos desde ahora hasta las 8 de la mañana. Un equipo capitaneado por Carlos Pumares se hace cargo de esta programación festiva y especial. Yo, Manuel Martín Ferrán, en nombre de todo el equipo de esta casa, les deseo una feliz noche buena. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad.